Mancha de desodorante nunca más. Aprenda cómo sacar esas manchas indeseables. . Todo el mundo se irrita cuando una camisa nueva acaba con una mancha de desodorante, ¿no? Pero, ¿sabía usted que es posible deshacerse de este problema de manera económica y sencilla?. 5 formas caseras de sacar manchas de desodorante. . Uno con bicarbonato de sodio y vinagre blanco, usted debe utilizar medidas iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio en polvo. Haga una pasta y deje encima de la mancha. El dato es dejar actuar por 20 minutos y lavar de nuevo su pieza. . Dos con vinagre blanco, no es solo el limón que puede actuar solo, el vinagre blanco también es óptimo para quitar manchas de desodorante. . Solo tiene que dejar la ropa manchada en remojo caliente con tres cucharadas de vinagre para cada litro de agua durante 15 minutos. Después, solo tiene que lavar. . 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